Películas de interés consideradas como las mejores de la historia La lista de Schindler Steven Spielberg dirigió La lista de Schindler, filme lanzado en el año de 1993 que narra la persecución por parte de los nazis a los judíos europeos. En esta lista, el protagonista Oscar Schindler, interpretado por Liam Neeson, salva de ser ejecutados a 1.100 judíos que trabajaban en su fábrica ubicada en Polonia, esto durante la Segunda Guerra Mundial, un clásico del cine.